El mito y realidades de la depresión Y la ansiedad en fibromialgia Nosotros hemos visto la gran asociación Entre estas patologías psiquiátricas y la fibromialgia Esto ocurrió desde el momento en que empezamos a ver pacientes con fibromialgia Realmente soy sincera, yo soy de formación médico, psiquiatra No tenía conocimiento de la fibromialgia Hasta que me involucré con el proyecto de Maribel Barrera Que de esto tiene, ¿cuántos años? Diez años aproximadamente Y de ahí se han venido desencadenando toda una serie de estudios Una serie de búsquedas Y además de atención clínica Que ha surgido por parte de esta necesidad clínica Bueno, primero vamos a hablar de los mitos Los voy a mencionar en general Y luego vamos a entrar a las realidades Uno de los mitos es que la depresión y la fibromialgia Es un simple estado de la mente La mayoría tiene la idea de que esto, pues, uno se lo imagina El dolor, pues, como no se ve, no existe La otra es que basta con que la persona piense positivamente para que desaparezca la fibromialgia Y esto se aplica también a la depresión Muchos familiares, la manera en que tratan de ayudar a sus familiares Que tienen depresión o fibromialgia Tú distráete Mira, vete al cine y se te olvida Este, piensa en otra cosa Esto no es posible en pacientes que tienen fibromialgia Es más, no pueden ir al cine y disfrutarlo No pueden cambiar de forma de pensar Si tienen el dolor constante Que las está atormentando Entonces, no es algo con lo cual uno nada más piense positivamente Por pensar Así Sencillamente Y esto va a desaparecer Esto no ocurre Y ahorita vamos a ver Muchas de las cosas ya se las dijo el doctor Martínez Lavín Que hay un sustrato neurobiológico Por el cual existe el dolor El dolor Es la única manifestación de la fibromialgia Eso tampoco es real Vamos a ver que la fibromialgia tiene Mucha sintomatología aparte del dolor Las pacientes por lo que más piden ayuda es por dolor Y en otros casos por depresión Pero realmente ya vieron con el doctor Martínez Lavín Que la sintomatología es muy diversa Y a veces el dolor se puede controlar Pero quedan algunas molestias activas Y que no son tan fáciles de controlar a veces como el dolor Esto hay que hacer hincapié En que cada persona es diferente en su sintomatología Nadie es igual a otro Entonces eso hace más compleja la situación ¿Por qué? Porque cada persona tiene Su propio perfil de la enfermedad Sus propios síntomas Hay unas que les molesta más el dolor A otras les molesta más la fatiga A otras les molesta más A lo mejor la depresión Pero varía en cada persona Otro mito es que la fibromialgia es una enfermedad sumamente rara Ya vimos que no es tan rara No tenemos datos mucho más específicos en México Pero por ejemplo los estudios que hay en España Es que en la población general es en el 2% Y que ya en la consulta reumatológica puede aumentar al 20% Entonces estos son números que son importantes Porque un 2% de la población es mucha gente Si nosotros vemos la población del Distrito Federal Y vemos que es el 2% Pues si nosotros tuviéramos que ver ese 2% Los servicios de salud no nos darían No se darían abasto Otro mito es que la fibromialgia no existe Y hay gente que dice Oiga, no Oiga, dígale a su doctora Porque así me llegan las pacientes Que su doctora Tanto la psicóloga como la psiquiatra ¿Cuál se fumaron? Porque eso no existe ¿No? ¿De dónde se sacaron eso? Otros le llaman depresión enmascarada Es que es una depresión enmascarada Es una depresión somática ¿Y por qué le ponen este término de somática? Por los dolores físicos Y por todos los demás síntomas Que se encuentran en la fibromialgia Pero realmente hay una gran diferencia Entre las personas que nada más tienen fibromialgia Y depresión Aquellas que nada más tienen depresión Son muy diferentes las manifestaciones Y otra de las cosas es que O la paciente está exagerando No, ni le hagas caso Porque siempre se queja de algo ¿No? Y entramos ya a términos a veces hasta peyorativos Es hipocondria, jachocosa, quejumbrosa Y todo lo que ustedes Yo creo que si les pregunto Cada quien me dirá ¿Qué nombre le dieron a su padecimiento? Y obviamente no es un término médico La fibromialgia Ya decía el doctor Martínez Lavín Es un padecimiento reumatológico Y la asociación El Colegio Americano de Reumatología Que es ACR Nos da ciertos criterios Para hacer el diagnóstico Pero los síntomas de la fibromialgia Decíamos son muy variados El dolor Es como el principal El principal síntoma Un dolor crónico Generalizado Las pacientes refieren Que este dolor Como que viaja ¿No? No está en un solo lugar Y a veces está aquí A veces está allá O a veces está en todos lados En todo momento Y cada rato ¿No? Pero otros síntomas son Por ejemplo El cansancio O fatiga Y que las pacientes Están constantemente cansadas A pesar de que descansen Mala tolerancia Al esfuerzo muscular No toleran Hacer esfuerzos físicos A los cuales No están adaptadas O acostumbradas Esto es algo importante De que ustedes Como pacientes Detecten Que desencadena el dolor Porque a veces Llegan a la consulta Y dicen No sé por qué me duele No hice nada raro Y ya que uno empieza En la consulta Dicen No pues es que bajé Las cortinas de mi casa Lavé Planché Y a veces pareciera Que para Cualquier persona Estas actividades Podrían ser Inofensivas Pero para una paciente Con fibromialgia Probablemente No son inofensivas Son un desencadenante Importante del dolor Otra de las cosas Es la falta de energía Que va muy relacionada Con la fatiga Que a la energía Se hagan de cuenta Como si se les hubiera Acabado la pila La pila del celular Pues así Están Cero rayitas ¿No? La otra Son alteraciones Del sueño Son muy frecuentes Las alteraciones Del sueño Desde que no pueden Empezar a dormirse Desde que se despiertan Mucho Desde que se despiertan Muy temprano Vamos a ver Qué implicaciones Tienen estas alteraciones Del sueño En la fibromialgia También tenemos Dolores articulares Y periarticulares Pero aquí hay algo importante Cuando es solo fibromialgia No hay inflamación De la articulación O sea Solamente duele Cuando ya hay inflamación De la articulación Ahí es muy importante Descartar otros padecimientos Reumatológicos Como la artritis La polimialgia Y otras enfermedades En donde sí puede estar Dañada la articulación Dolor de cabeza El dolor de cabeza Es frecuente En las pacientes Y en algunas Migraña Pero muchas de estas pacientes La migraña no viene Después de la fibromialgia Muchas de ellas Ya tienen antecedentes De sufrir de fibromialgia De migraña Y latran desde atrás Pero cuando empiezan Con la fibromialgia O los síntomas De la fibromialgia Se exacerban Parece que se exacerba También la migraña Y entonces tenemos Pues todo lo demás Más La migraña También tenemos Sensaciones de hormigueo Sensación de hinchazón Ya veíamos que esta sensación De hormigueo Tiene mucho que ver Con esta alteración Que hay en nivel De los nervios periféricos Y la sensación De hinchazón Es sensación Porque a la hora Que uno revisa No están hinchadas Se sienten hinchadas Y refieren Es que me siento hinchada Si realmente Hay una hinchazón O sea Ya cuando uno Explora Y hay una hinchazón Entonces ya hay que pensar En otras patologías Generalmente en fibromialgia La hinchazón Es solamente La sensación Es muy frecuente Como decía el doctor El corron irritable El vértigo La cistitis Idiopática Intersticial Esta cistitis Son síntomas De infección De vías urinarias Pero además No se encuentra Una justificación Para esa sintomatología Les toman cultivos De orina Y sale negativo Este tipo De sintomatología Generalmente Se debe de tratar ¿Con qué? Con medidas generales De preferencia Sustancias Que aumenten El pH De la orina ¿Cómo qué? Como jugo de arándanos Ese tipo de cosas Tomar líquidos De manera suficiente Porque si le dan Tratamiento con fármacos Sobre todo antibióticos Esto puede traer Como consecuencia Resistencia A los antibióticos Entonces es muy importante Que si uno tiene Síntomas de cistitis Si se da un estudio serio Para descartar Primero bacterias Y si no las hay Entonces sigue Hacer el manejo De la cistitis Idiopática Intersticial En medicina Siempre que le ponemos Idiopático Es porque no sabemos Por qué Pero está Asociada A la fibromialgia La dismenorrea Que son molestias Durante la menstruación Sobre todo Dolor Inflamación Retención De líquidos Y hay pacientes Que durante la menstruación Refieren que los síntomas De la fibromialgia Se exacerban Entonces parece ser Que si hay una influencia De la parte hormonal No quiero decir Que todas las pacientes Pero algunas Sí notan este incremento O en la menopausia Donde también hay Cambios hormonales Y por último Les pongo aquí Depresión y ansiedad Aquí se los pongo así Porque el Colegio Americano De Reumatología Los menciona Como síntomas Bueno y las pacientes Tienen además Síntomas depresivos Y ansiosos Pero no es tan sencillo Realmente lo que Nos hemos dado cuenta Es que la depresión No es tan sencilla En las pacientes Con fibromialgia Antes de hablar De la depresión En fibromialgia Vamos a ver Cómo está el panorama De la depresión En nuestro país Este es un estudio De la doctora Medina Mora La directora Del instituto Que se hizo Una encuesta nacional De trastornos mentales En el 2003 Y el porcentaje En que se presentaba La depresión En alguna vez En la vida Fue de 3.3% Si ustedes ven La cantidad De pobladores Que somos De este país El 3% Es mucha gente De mujeres Son 4.5% Y hombres 2% Y también Tenemos Trastornos De ansiedad Que son menos Frecuentes Que la depresión El trastorno De angustia 2% Alguna vez En la vida Y trastorno De ansiedad 1.2% Les voy a hablar Un poquito Del trastorno De angustia Y la ansiedad Generalizada El trastorno De angustia Las pacientes La manifiestan Con crisis Se sienten Muy nerviosas Taquicardia Mareo Siente que se van A morir Que van a perder El control Que les va a dar Un infarto Es una sintomatología Bastante Intensa Y se repiten Estas crisis Cuando se repiten Estas crisis Entonces hablamos De trastorno De angustia Y la ansiedad Generalizada Es una Una constante Preocupación Por cosas triviales O por cosas De la vida Diaria Pero ya exagerada Que dura Más de seis meses Y que además Va acompañada De tensión muscular Alteraciones Del sueño Etcétera Si ustedes ven También estos Trastornos de ansiedad Son más frecuentes En mujeres Que en hombres Parece ser Que toda esta parte De por qué es más frecuente En mujeres Tiene que ver Con la parte hormonal Que nos diferencia De los hombres Pero también Cuestiones socioculturales Las mujeres Son las que más Sufren de violencia De género Las mujeres Son las que más Menos recursos Tienen Trabajos Con menos Remuneración O con menos Servicios De seguridad Social Las que más Enfrentan A violencia De género De pareja Etcétera Entonces vemos Que esto es lo que pasa En depresión Solita Sin ninguna otra Situación Asociada La depresión La depresión Como tal Es el segundo Padecimiento Que más discapacidad Produce Después del trastorno De estrés Postraumático En una muestra De pacientes Esto fue Estudiado En las pacientes Donde se hizo El estudio De epidemiología De los trastornos Psiquiátricos Pero a nivel Mundial El año pasado Hubo una reunión En Inglaterra En noviembre De 2014 Donde dijeron Que la depresión En este año Bueno en el 2014 Alcanzaba el primer lugar En discapacidad Y se reunieron Gentes como El Representante De la ONU Boko Haram Y entonces decían Que ya realmente Había alcanzado El primer lugar Se decía Que la depresión Iba a alcanzar El primer lugar Hasta el 2020 Realmente estamos En el 2015 Y ya lo Alcanzamos A nivel mundial Esto es nada más De los pacientes En nuestro país Y en este estudio Que se hizo En el 2003 También otra de las cosas En donde podemos ver Que la depresión Solita Es discapacitante Es que produce Un promedio De 26 días laborales Perdidos al año Por persona Que padece depresión Entonces si ustedes ven Esto es muy importante Si alguien por depresión Falta su trabajo ¿Qué pasa? Lo corren Y va a aumentar Su estrés laboral Su estrés económico Y esto se hace Un círculo vicioso Es otra manera En que podemos ver La discapacidad De la depresión Es con la pérdida Es con la pérdida De días laborales El cuadro clínico De la depresión Es muy amplio La gente siempre Asocia depresión Con tristeza Y eso realmente No es cierto La tristeza Es un pedacito Es esto Tristeza Nada más Un síntoma Todos en la vida Podemos estar tristes Pero La depresión Es un conjunto De síntomas Que se presenta En un momento Generalmente Mínimo dos semanas Casi todos los días Casi todo el día Y se divide En dos tipos De síntomas Síntomas físicos Y síntomas cognitivos Cuando hablamos De síntomas cognitivos Hablamos de síntomas De índole mental O conductual Tenemos la tristeza Que decíamos Es casi todos los días Casi todo el día Anedonia La anedonia Es la pérdida De la capacidad Para disfrutar Las cosas Cosas que antes Nos gustaban Que disfrutábamos Otro síntoma Puede ser La irritabilidad Hay gente Que no reporta Tanta tristeza Como irritabilidad Y por ejemplo Si hablamos De adolescentes Los adolescentes Reportan más Irritabilidad Que tristeza O los niños Porque la depresión También se puede presentar En niños Ideas de culpa Ideas de minusvalía La minusvalía Es sentirse Que uno vale menos Constantes indecisiones Ideas de muerte Ideas de muerte Suicidas Intentos suicidas Estos Son síntomas Que son muy alarmantes Y generalmente Cuando estos síntomas Aparecen Tanto las ideas de muerte Como el intento suicida Ahí es donde se pide ayuda Porque eso ya es alarmante Pero pareciera que Cuando esto no aparece Pues no se pide Tanto ayuda Tan fácilmente Otros síntomas Son alteraciones De la memoria reciente Aquí quiero hacer Una aclaración Estas alteraciones Son nada más Cuando las personas Están deprimidas Cabe la casualidad Que con las pacientes Con fibromialgia Ya de por sí Tienen problemas De memoria Entonces si tienen Fibromialgia Más depresión Estos problemas De memoria Van a ser Mucho más intensos Cuando controlamos La depresión Mejora la memoria Pero no mejora El 100% La memoria Siempre queda Por ahí Con ciertos defectos Pero No llega a ser Una demencia De Alzheimer O sea No evolucionan A tener demencia Sino que continúan A lo largo del tiempo Con problemas De memoria Y de concentración Si ustedes Están en un estado De estrés Importante Eso va a provocar Que tengan También alteraciones De la memoria Y entonces Esto se vuelve Un círculo vicioso También tenemos Distracción Es parte de la concentración Dificultades en la atención Y sobre todo Disfunción laboral Social Y familiar Los síntomas físicos Fatiga Falta de energía Alteraciones en el apetito Ya sea Menos apetito O más apetito Que se llama Hiperfagia Alteraciones del sueño Problemas para iniciar El sueño Tardan mucho En dormirse Se despiertan mucho Se despiertan En la madrugada Puede ser cualquiera De ellos O todos juntos O combinados Hay algunas pacientes Que refieren Hipersomnia Duermen bien en la noche Pero también Duermen en el día Y no se pueden Despertar También puede ser Un síntoma Es parte de los síntomas De la depresión Y alteraciones En el peso corporal Relacionadas con El apetito Si están comiendo De más Suben de peso Y si dejan de comer Bajan de peso Los criterios Para hacer el diagnóstico De depresión Los hacemos por medio De ciertos criterios Ya establecidos Estos criterios Los da Un manual Que se llama El manual diagnóstico Y estadístico Para los trastornos mentales El DSM-5 Esa sería La traducción De estas siglas Y los criterios Es que por lo menos Uno debe de tener Uno de estos síntomas Estado de ánimo depresivo O falta de interés O anedonia O apatía Por lo menos uno Y cuatro de los siguientes Que serían Cambios de peso O cambios de apetito Trastornos del sueño Que ya mencionamos Retraso psicomotor Se refiere a que estemos Muy lentos Lentos para hacer Las actividades O agitación Quiere decir Que estemos muy nerviosos Y moviéndonos Constantemente Inquietos Puede ser cualquiera De las dos cosas Fatiga Ideas de culpa O de poco valor Alteraciones en la concentración En la memoria Y ideas de muerte O ideación suicida Mínimo deben de ser Cinco síntomas Teniendo uno de estos aparte Otro de los criterios Para hacer el diagnóstico Es que uno debe de descartar Que el paciente tenga Alguna enfermedad médica Que pudiera Producir esos síntomas Descartar que el paciente No esté consumiendo Alguna sustancia Que provoque Síntomas depresivos También hay que descartar Que el paciente No esté en un duelo Por alguna pérdida cercana Y Que no se confunda Con trastorno bipolar Eso ya sería Una valoración Que hacemos Para cada paciente ¿Qué tan frecuentes Son los padecimientos Psiquiátricos En pacientes Con fibromialgia? Este estudio Fue en 1991 Y Se hizo Tanto en pacientes Con fibromialgia Como con artritis reumatoide Y lo que se observa Es que pacientes Con fibromialgia El 48% Tenía algún Diagnóstico psiquiátrico Artritis reumatoide 57% Aproximadamente Y aquí eran sujetos Que acudían al hospital Pero que no reportaban dolor Y solamente 35% Si ustedes ven En este estudio Hay más Trastornos psiquiátricos En artritis reumatoide La depresión mayor Se presenta En 34% En los pacientes Con fibromialgia 39% En artritis Y 25% En sujetos De dolor El trastorno De pánico Y de angustia Es lo mismo Y se presenta En 14% En pacientes Con fibromialgia 6% En artritis Y 3% En sujetos Sin dolor De este artículo Lo que podemos concluir Es que son frecuentes Los padecimientos Psiquiátricos En pacientes Con problemas Reumatológicos Si ustedes ven Decíamos ¿Cuál es la frecuencia De la depresión En población general? 3% Cuando lo vemos En pacientes Con fibromialgia Ustedes vean Que las cifras Aumentan De manera importante Este estudio Y es más reciente Del 99% En donde La depresión A lo largo De la vida En pacientes Con fibromialgia Llega a ser Hasta el 68% En ese momento De la evaluación Fue 22% Trastorno de angustia 16% Y 7% En el momento En que los evaluaron Y la distinia El 10% Alguien podría preguntar Bueno ¿Por qué tanta variabilidad Desde el 68% Hasta el En la anterior En donde vimos 48% Tiene mucho que ver Con la metodología Con la que se hagan Los estudios Pero también En qué población Se hizo Por ejemplo Cuando veamos Los datos del instituto Pues es muy Probable Que aquí se vengan Pacientes que ya De por sí tengan Padecimientos psiquiátricos Pero si lo hacemos En un lugar Donde se ven Pacientes reumatológicos Pues obviamente Ahí va a haber Menos Probabilidad De que existan Problemas psiquiátricos La distinia Es una Enfermedad Crónica Una depresión Crónica Ahorita no vamos A permitir preguntas Acuérdense que es Hasta el final Pero la distinia Es una enfermedad Depresiva Crónica Más leve Que la depresión Generalmente Los síntomas Duran más de dos años Y es una depresión Digamos Constante Pero menos severa Que la depresión mayor El funcionamiento En fibromialgia Y condiciones médicas Esto es algo Muy importante Porque lo preguntaban ¿Qué tan disfuncional Es la fibromialgia? Y en este estudio Lo que podemos ver Es que evaluaron Pacientes con fibromialgia Que son los moraditos Los amarillos Son población general Los siguientes Son los verdes Pacientes con depresión Los como anaranjaditos Son pacientes cardíacos Y los últimos Que son como rositas claros Pacientes con artritis Uno generalmente Cuando oye pacientes Con artritis O pacientes Con enfermedades cardiovasculares Piensa que su discapacidad Es mucha Pero a la hora De compararlos Lo que vemos Es que las pacientes Con fibromialgia Por ejemplo En el funcionamiento físico Tienen el peor funcionamiento Menos puntuación Cuando vemos El rol físico O sea como funcionan Físicamente en sus actividades Pues son Muy bajo En comparación Con todos los demás Incluyendo Depresión Incluyendo enfermedades cardíacas Incluyendo artritis La energía Es mucho menor En pacientes con fibromialgia En comparación Con los otros Que tanto tiempo Pasan libre de dolor También es mucho menor En fibromialgia Con respecto A salud mental Los que tienen Peor puntuación Son los pacientes Deprimidos Pero fibromialgia Es el que le sigue Cuando hablamos Del rol emocional O sea Cómo está Su funcionamiento Emocional Vemos que también Es bajo Pero le gana Un poquito La depresión Pero le gana A los otros Y su funcionamiento Social Si es el peor De todos Peor que los pacientes Cardiópatas Con artritis Y con depresión Entonces aquí podemos ver Que la fibromialgia Si es una enfermedad Que es discapacitante Incapacitante Para desarrollar Todas estas Funciones De la vida diaria Entonces ahí uno Podría decir Bueno ¿Por qué no funcionan? Pues precisamente Aquí está Plasmado Estos autores Los mismos del estudio Se preguntaron Bueno ¿Qué pasa con aquellas Pacientes que tienen Fibromialgia Más depresión? Funcionan más O menos Que las que no tienen Depresión Las pacientes con fibromialgia Entonces dividieron Dos grupos Pacientes con fibromialgia Con depresión actual Y pacientes Con fibromialgia Sin depresión En el momento De la evaluación Y lo que vieron Que las pacientes Con depresión En ese momento Tenían un peor Funcionamiento Entonces algo Que es cierto Las pacientes Que están deprimidas Van a funcionar Peor Y algo que vamos A notar mucho Cuando tienen La fibromialgia Más la depresión Son los problemas Cognitivos Las alteraciones De la memoria La concentración La atención Entonces mientras Estén deprimidas O también con ansiedad Esos síntomas Van a estar Presentes El trastorno Este es un estudio También referente A la pregunta Que hacían hace rato En donde se compara Más bien se estudia La frecuencia De trastornos psiquiátricos En pacientes Con fibromialgia Y en sus familiares Y aquí encontraron Algo muy curioso En este estudio Los familiares El 10% Que al inicio Eran familiares Pasaron a ser Pacientes con fibromialgia Porque no estaban Diagnosticados Pero otra cosa Que encontraron Es que las pacientes Con depresión Se presentaban En el 61% De las pacientes Y en los familiares El 63% Estaban Había más deprimidos En el grupo De familiares El trastorno De angustia 28% Y también 30% Familiares En donde hay un poquito De cambios Es estrés postraumático 23% En familiares 16% Perdón En fibromialgia Y 16% En familiares Fobia social 20% En fibromialgia 16% En familiares La fobia social Es Un trastorno De ansiedad También En donde la persona Tiene miedo A exponerse al público Hablar en público Tiene miedo A ser criticada Y entonces Se pone rojas Tartamudea Y eso le impide Socializar Algo importante Es que el abuso O dependencia De otras sustancias Que no se refiere Ni a drogas Ni a alcohol Es alta En las pacientes Con fibromialgia Casi 22% En comparación De los familiares Y a las sustancias Que se refiere Son a analgésicos Entonces Muchas pacientes Por el dolor Abusan Precisamente De medicamentos De este tipo Y entonces Aquí para completar Esto ¿Por qué puede ser La explicación De que los familiares Estén afectados? Bueno Hay una liga importante En los antecedentes Psiquiátricos La mayoría De pacientes Con problemas Psiquiátricos Ya sea Depresión O ansiedad El 30% Tiene antecedentes De familiares De primer grado Con algún Padecimiento De este tipo Y en la fibromialgia Ya vieron Que también Hay factores Genéticos Entonces Pues la genética Va para las dos cosas Tanto para la parte Depresiva Como para la parte De la fibromialgia Este es un estudio Que hicimos nosotros Aquí en el instituto Sobre cómo eran Los diagnósticos En nuestras pacientes Nuestros pacientes El 48% Tenía depresión En el momento Actual En el pasado Reportaron 24% Ansiedad Generalizada 31% En el pasado 3% Trastorno de angustia 10% Y 3% En el pasado Disimia Solamente 6.8% Y una sola Paciente Con Trastorno Obsesivo Compulsivo Que es una enfermedad Donde las pacientes Tienen O los pacientes Tienen Predominio De obsesiones Y compulsiones Que ya son otras Enfermedades Mucho más Complejas Las conclusiones De este estudio Pequeñito Que fueron 29 pacientes Es que la comorbilidad Psiquiátrica Comorbilidad psiquiátrica Quiere decir que Tuvieron la fibromialgia Más algún padecimiento Psiquiátrico Fue en el 89% ¿Por qué? Y porque Es un poquito Diferente a lo que hay En la literatura Porque estamos En una institución Psiquiátrica Y entonces eso hace Que muchas de las pacientes Que ingresan aquí Ya de por sí Tengan Padecimientos Psiquiátricos Los trastornos Más frecuentes Fueron Depresión Y ansiedad Pero además La información Es similar A la publicada En otros estudios Estos datos Son muy importantes Porque hablaban De las ideas De muerte La prevalencia De ideación Suicida Es muy diferente La ideación Suicida A las ideas De muerte La ideación Suicida Es que la gente Tenga pensamientos De quererse Matar Y las ideas De muerte Es que solamente Piensa en la muerte Así como de Pues sí Me gustaría morirme Qué tal si un camión Me atropella O qué tal si amanezco Muerta Pero ya la ideación Suicida Es ya tener Un pensamiento Con respecto a Querer acabar Con su vida Y esta ideación Suicida En pacientes Con fibromialgia Se llega a presentar Hasta en el 32% De las pacientes O sea casi Un tercio De las pacientes Y las pacientes Que reportaron Ideación Suicida Tenían más Altos niveles De ansiedad Más alteraciones Del sueño Y más Lvitaciones Debido a problemas Físicos Y emocionales También hablando Del suicidio De 108 pacientes Evaluadas Con fibromialgia 16.7 Reportaron De 1 a 3 Intentos suicidas El 70% De estas pacientes Utilizó medicamentos Para intentar Suicidarse Entonces aquí Vemos una liga Entre que abusan De los medicamentos Y que a veces Estos mismos medicamentos Los utilizan Para Suicidarse Los intentos De suicidio Se relacionaron Con dolor Más severo Pobre calidad De sueño Y presencia De ansiedad Y depresión Por eso Es muy importante El tratamiento De las pacientes Con fibromialgia De la depresión Y la ansiedad Si nosotros No manejamos Estos síntomas Podemos tener Complicaciones graves Como El suicidio Y bueno Ya hablando Del suicidio Consumado Este es un estudio En Estados Unidos Donde sacaron Los datos Fue del National Data Bank For Reumatology 16 Y se evaluaron 8186 pacientes Con fibromialgia Y el riesgo De mortalidad Para pacientes Con fibromialgia Se incrementó Para suicidio En 3.1 3.3 veces más Que la población General Y Para las mismas Pacientes Con fibromialgia Aumentó La muerte Para Aumentó El riesgo Para muertes Accidentales En 1.45 En 1.45 veces más Que en la población General Esto es muy importante Porque entonces Vemos que las pacientes Con fibromialgia En realidad Si tienen un riesgo Para este tipo De situaciones Para morir Por suicidio O para morir Por accidentes ¿Qué relación Hay entre el sueño Y la depresión Y la ansiedad? En muy breves palabras A mayor insomnio O menor calidad Del sueño También se puede Mencionar de esa forma Vamos a tener Mayor depresión Y mayor ansiedad Pero si ustedes ven Las flechas No van en un solo sentido Si nosotros Tenemos mayor depresión Y ansiedad Vamos a tener Mayor problemas Del sueño Entonces Es una asociación Que ya está Muy claramente Estudiada Pero no Estamos hablando De pacientes Con depresión Nada más Aquí es un estudio En pacientes Con fibromialgia ¿Qué alteraciones Del sueño Tienen los pacientes Con fibromialgia? Tardan más tiempo En iniciar el sueño Tienen dificultades Para iniciar el sueño Despertares Más frecuentes Inversión del ciclo Sueño-Vigilia ¿Qué quiere decir eso? Que están despiertas En la noche Y dormidas en el día Y les cuesta Mucho trabajo Invertir este ciclo Al ciclo normal Dicen Es que yo estoy Más activa en la noche Y esto Tiene mucho sentido Con lo que explicaba El doctor Martínez Lavín Con respecto Al funcionamiento Del sistema Nervioso Parasimpático Es más frecuente El sonambulismo Y las pesadillas Y el tiempo De sueño Es más corto Entonces la realidad Es que las pacientes Con fibromialgia Duermen mal Por eso Uno de los objetivos Del tratamiento Psiquiátrico Es corregir la ansiedad Corregir la depresión Y corregir el sueño Hay otro estudio En donde Se reporta La relación Entre la depresión Y los años De evolución De la fibromialgia Fue un estudio En donde evaluaron A las pacientes A lo largo De ocho años Y lo que se observa Es que conforme Van evaluando A estas pacientes Conforme va avanzando El tiempo Lo hacen Con una escala Para medir depresión Que es la escala De depresión De Beck Y entonces Lo que observan Es que la severidad De la depresión Aumenta Conforme pasan Los años De la fibromialgia Aquí hay que aclarar Que son pacientes Que no están tratadas Por depresión Entonces quiere decir Que mientras uno Tenga más tiempo Con la fibromialgia Tiene mayores posibilidades De tener niveles altos De depresión A lo largo del tiempo También hay una relación Importante Entre el dolor Y la depresión A mayor número De puntos dolorosos Los famosos puntos Gatillos Se explora El reumatólogo Vamos a tener Mayor gravedad De la depresión Y esta flechita Es igual En dos vías A mayor gravedad De la depresión Mayor dolor Y no nada más Mayor número De puntos dolorosos Sino mayor severidad Del dolor Entonces Si nosotros Controlamos La depresión Por ende Vamos a controlar El dolor Y si controlamos El dolor Controlamos La depresión Una ventaja Que tienen Que tienen Los tratamientos Psiquiátricos Para la fibromialgia Es que por ejemplo Los antidepresivos Tienen propiedades Antidepresivas Y propiedades Para el dolor O sea Algunos pacientes Con antidepresivos Les va muy bien Pero sabemos Que no todas Son iguales El círculo De dolor Tenemos el dolor En medio Pero se puede Retroalimentar De muchas situaciones Del aislamiento Social De la misma depresión Ya hablábamos Del estrés Mientras más estrés Haya Más dolor Y eso también Lo veían Con lo que presentaba El doctor De la fuente Con estrés Aumenta la cantidad De adrenalina Y eso nos va a provocar Mayor dolor La baja autoestima También nos puede Conducir al dolor Ansiedad También va a tener Una relación Con el dolor Por la misma carga De adrenalina El mal sueño Nos da dolor La fatiga Nos da dolor Y la inactividad Nos da dolor Pero aquí Esta Esta imagen Yo no la hice Pero yo pondría Las flechitas En doble sentido La depresión Da más dolor Pero el dolor También da más depresión Y así con todas Entonces esto Se vuelve realmente Un círculo Que a veces No podemos cortar Por eso Muchas veces A la hora de controlar La depresión Y el estrés Esto empieza A tener un poco Más de cuadratura ¿Qué factores Contribuyen A la depresión En la fibromialgia? Un diagnóstico Tardío Mientras más Nos tardemos En diagnosticar La fibromialgia Probablemente Nos vamos a tardar Más tiempo También en la depresión Otra de las cosas Que contribuye El tratamiento Médico Irrespetuoso Cuando el médico No conoce El diagnóstico Cuando el paciente No valida Los síntomas Del paciente Que quiere decir Validar No los Está Aceptando Creyendo Y si el paciente Tampoco los valida Pues estamos Peos ¿No? Además Si le dicen Oiga Su padecimiento No existe Sus doctoras Pues no saben De lo que están hablando Usted es una chacosa Usted nada más viene A pedir recetas Y ya saben ustedes Todo lo que puede Ocurrir También situaciones De aflicciones O pérdida Pues obviamente Va a incrementar La sintomatología Pero tanto De la depresión Como de la fibromialgia Escaso apoyo El escaso apoyo De los familiares También puede Contribuir A la depresión En la fibromialgia Y a veces Es un poco complejo Porque si nosotros Nos ponemos En los zapatos De los familiares Ellos no saben Lo que ustedes Están sintiendo No saben Lo que es vivir Todo el día Con dolor Todo el día Fatigada Y dicen Bueno pero Como es posible Bueno Pues a veces Ustedes tienen que estar Muy conscientes De lo que es su enfermedad Y a veces Dejarse de pelear Con que ellos Lo entiendan O que ellos Lo sientan Como ustedes Las que deben De estar seguras De lo que sienden Quienes son Ustedes Pero ayudaría mucho Que les apoyaran Por supuesto La privación del sueño O sea malas condiciones Del sueño Cuando no están Durmiendo correctamente Nos va a aumentar Decíamos La fibromialgia Pero también La depresión Otras condiciones Crónicas De salud También nos puede Complicar La fibromialgia Yo digo Que los pacientes Con fibromialgia Pues o como En otras enfermedades Además de ser Cacarizos Tienen varicela O sea Tienen una cosa Más otra Más otra Más otra Más otra Más otra Y eso nos va Complicando mucho El cuadro clínico Cuando el dolor Es crónico Y severo También nos incrementa La depresión Y algo que tienen En común La depresión Y el dolor Es que hay deficiencia En algunos Neurotransmisores Los neurotransmisores Son sustancias Que están en el cerebro Que comunican De una neurona A otra Y estas sustancias Que es la serotonina Y la noradrenalina Están afectadas En depresión Pero también En fibromialgia Por eso Los antidepresivos Que actúan En estas sustancias Funcionan En los dos padecimientos Tanto para el dolor Como para la fibromialgia Brevemente Si ustedes ven Aquí tenemos El cansancio Y si hay cansancio Nos va a llevar a estrés Estrés al cansancio Estrés a dolor Dolor a estrés Dolor a alteraciones Del sueño Alteraciones del sueño Al dolor Y estrés a alteraciones Del sueño Y esto Hay pacientes Que no terminan Nunca el ciclo Este es un modelo Psicobiosocial Explicativo De la fibromialgia En donde tenemos Por ejemplo En el centro A la fibromialgia Y la fibromialgia Ya sabemos Que tenemos Una vulnerabilidad Somática Que nos explicó El doctor Martínez Lavín Todo lo que está Ocurriendo En el paciente Con fibromialgia Que es real Lo que le está pasando Pero que pasa En la esfera Psicosocial Tenemos personas Que tienen Born out O sea Síndrome de Desgaste laboral Y entonces Puede actuar Sobre estas pacientes Con fibromialgia Más la vulnerabilidad Social Pero además A veces Tenemos también Un desgaste familiar Puede ser un desgaste familiar Por otras situaciones O también por la misma Fibromialgia Esta fibromialgia Esta fibromialgia Que nos va a traer Disarmonía relacional Ya veíamos Que había Discapacidad En las relaciones Personales En el rol Social Déficit afectivo En que En problemas De depresión Ansiedad Las características Las características De depresión Para que esto Empeore Y esto de aves Se refiere a que Todas estas pacientes Muchas de ellas Refieren situaciones De estrés Situaciones De violencia Durante la infancia De factores Estresantes Importantes Como por ejemplo Tener responsabilidades A muy temprana edad Y si ustedes ven Todo está relacionado En este modelo Entonces Un modelo Que es práctico Para explicar Todo lo que influye En la fibromialgia Esto es importante Porque A veces las pacientes Dicen Bueno es que yo veo Pacientes que Pues están muy bien Y yo estoy muy mal O al revés Yo estoy muy bien Y otras están muy mal En este artículo Que es un artículo Del 2011 Se habla de subtipos De fibromialgia Y la dividen en dos Niveles La fibromialgia Tipo 1 Y tipo 2 La tipo 1 Son niveles altos De fatiga Cansancio matutino Ansiedad Rigidez articular Dolor Y depresión Ansiedad Todo esto En niveles muy altos Pero tenemos Otras pacientes Que son el tipo 2 Que tienen niveles Moderados De fatiga Y de cansancio Matutino También niveles Moderadamente bajos De dolor Y rigidez articular Y niveles bajos En depresión Y ansiedad Pareciera que El tipo 1 Tiene un peor Pronóstico Que el tipo 2 Esto no es tan cierto Porque Tenemos pacientes Que a veces Se encuentran Con estas características Y luego Pasan para acá Y luego Algunas que tienen Estas Y pasan para acá Entonces a veces Esto es algo Muy No es estático Pero si lo hemos visto En la clínica Que hay pacientes Que tienen muy buen Pronóstico Y otras Que si cuesta Más trabajo Estabilizarlas Por estas condiciones Más adelante Más adelante A lo mejor Se podría ver Si hay otros Predictores De estos subtipos De la fibromialgia Otro de los mitos De la fibromialgia Es que el tratamiento Para la depresión Y la fibromialgia Son una vía De escape Para quienes son Demasiados débiles Para enfrentar La enfermedad Tú puedes solo Para que vas Al psiquiátrico Si no estás loca ¿No? Ese tipo de comentarios Y échale ganas ¿No? Que ese es uno Muy común Los medicamentos Para tratar la depresión Y la fibromialgia Son adictivos Los medicamentos Que están aprobados Para tratar la fibromialgia No son adictivos Son bastante seguros Muchos de ellos Se venden hasta sin receta Lo cual no está bien Porque luego se automedican Pero bueno Es otro asunto Los medicamentos Pueden alterar La personalidad Del individuo Si realmente eso pasara A nombre ya Los psicoterapeutas Se hubieran quedado Sin trabajo ¿No? Pero realmente La personalidad No cambia Lo único que va a hacer El medicamento Va a ser estabilizarlos A que funcionen De manera normal Correcta Nada más Pero no les va a cambiar Su personalidad No les van a cambiar Su esencia A lo mejor Los van a hacer Menos enojones Menos irritables Menos tristes Más tolerantes Eso sí Pero así de fondo Sus valores Sus creencias Su forma de ser Va a quedar ahí Nadie puede considerarse Entero y sobrio Mientras esté tomando Esas medicinas Y yo tengo pacientes Que se quejan De que los hijos Les dicen que son adictas Ya ya vas a empezar Con tus chochos Eres una adicta No los puedes dejar Eso también es humillante Para el paciente Y en lugar de ayudar Complica Porque realmente Son medicamentos Que necesitan Porque eso les va a dar Una mejor calidad de vida Para afrontar Su padecimiento Otro mito Es que la terapia Solo sirve para Lloriquear Por los problemas Y realmente no ayuda Y muchos pacientes Llegan Es que me dicen En mi casa Que usted nada más Me da el avión Y que me da palmaditas No La terapia Tiene toda una Fundamentación Para ayudarlos A resolver Ciertos problemas Que pueden estar Impactando en su enfermedad Y otro mito Es que hay una cura Para la fibromialgia Por ahí hay gentes Charlatanes Ya me ha tocado Pacientes Que van Y les prometen Curarlas Pero la realidad Es que la fibromialgia Por duro que parezca No tiene cura Pero si se puede Controlar Entonces nosotros No tratamos De engañarlas Decirles Si las vamos a curar No Tratamos de que Conozcan la enfermedad La controlen mejor Y aprendan A vivir con ella Esa es la idea La idea del Tratamiento El tratamiento De la fibromialgia Trae tres componentes Un diagnóstico Un tratamiento Farmacológico Y uno no farmacológico El tratamiento No farmacológico Es la actitud Hacia la enfermedad Es muy importante Como decía El doctor Martínez Lavín Tener una actitud Proactiva Si nosotros Estamos esperando Que la medicina Haga todo por nosotros La mejoría Realmente va a ser Pequeña La terapia Grupal Ayuda Sobre todo Si es dirigida Por un profesional El ejercicio Moderado Dependiendo De sus capacidades La terapia Cognitivo Conductual Que incluimos Nosotros En el tratamiento Que les damos Aquí en el instituto Es muy importante Seguir las recomendaciones De dieta Evitar el tabaquismo Medidas higiénicas Para mejorar el sueño Eso es muy importante Hasta Yo que no tengo fibromialgia Tengo malos hábitos De sueño Entonces esos hábitos De sueño Los podemos mejorar Y dan una mejoría Importante Dentro del cuadro De la fibromialgia Y lo que estamos Haciendo ahorita La psicoeducación Saber Quien es el enemigo Si sabemos Quien es el enemigo Lo podemos enfrentar mejor La actitud Hacia la enfermedad Sobre todo Esta actitud Propositiva Entender que no es Una enfermedad Imaginaria Comprender los síntomas Es muy importante Para ustedes Identificar Que factores Incrementan O atenúan Los síntomas Y Afrontar El padecimiento Activamente Si ustedes Se sientan A que les llegue La respuesta No va a llegar De los Los tratamientos Recomendados Es la misma Postura Que la del doctor Martínez Lavín Los analgésicos Recomendados Para acetamol Y tramadol Y cuando se combinan Tienen un efecto Sinérgico Funcionan mejor Pero Hay pacientes Que pues no toleran El tramadol Entonces hay que tener Siempre que sea Recetado De los antidepresivos Que tenemos Para fibromialgia Es la mitriptilina Benlafaxina Duloxetina El milnacipram Ya no lo tenemos En venta De anticonvulsivos O neuromoduladores Que actúan Sobre canales De calcio Como decía El doctor Martínez Lavín Tenemos la gabapentina Y la pregabalina Las benzodiazepinas Que son Aquellos medicamentos Como clonazepam Alprasolam Y todos los PAMS Si pueden causar En algún momento Dependencia Pero solamente En algunos sujetos Sujetos Que abusen Del medicamento Entonces ahí Lo que recomendamos Es la no automedicación Y solamente Tomarlo en caso De que el médico Lo recete Por último Están no recomendados Los corticoesteroides Y los opioides Solamente Que el paciente Tenga por ejemplo Otros diagnósticos Si tiene artritis Reumatoide Lupus Los corticoesteroides Es parte del tratamiento Entonces ahí Si no podemos Quitarlos Pero si es solamente Fibromialgia Esto está Descartado La realidad De la fibromialgia Bueno La fibromialgia Requiere de un tratamiento Integral Y bueno Realmente Algo que tomé Del libro Del doctor Martínez Lavín Es que cuando El dolor Se vuelve Enfermedad Dicen por ahí Que Feridacalo Tenía Fibromialgia Yo siempre digo Que esto queda en duda Porque si en pacientes Que tenemos En vivo Y a todo color A veces puede ser difícil Hacer el diagnóstico Imagínense Cuando alguien Ya se murió Puede ser Que si lo haya tenido Pero La dificultad es Cada paciente Es un reto Cada paciente Es un caso Por eso No es recomendable Que si a mí Me sirvió una cosa Le sirva a todas Entonces siempre Hay que tener en cuenta Que los perfiles De la enfermedad Son diferentes Y los tratamientos También cada persona Responde De manera diferente Y eso sería Todo ¿Qué? La enfermedad La enfermedad La enfermedad De manera diferente Despertado